¿Qué tal amigos seguidores de Pasión Colombofila? Les mando un cordial saludo y el día de hoy me encuentro con otro campeón. Estoy aquí en el Palomar de Heriberto Vizcarra, quienes fueron los ganadores del vuelo de Santa Clara en la ruta de adultas 2020. En 2020, compitieron contra 6,543 palomas de 289 competidores. Así que fue un campeón con bastantes palomas y bastantes competidores. Y como lo hemos estado viendo con otros videos, con otros campeones, vamos a preguntarle cómo es que logra este campeón, cuál es la línea de la paloma que fue campeona. Y pues que nos cuente un poquito de su historia, cómo es que inició con este hobby como lo es la colombofilia. Así que acompáñenme a ver este video con Heriberto Vizcarra. Bueno amigos, ya estoy aquí con Omar y con su papá, Heriberto Vizcarra, que ahorita estaba comentando con Omar que Heriberto era para estar acá de encubierto. Omar, que Omar es médico veterinario, entonces médico veterinario, le apasiona a las palomas. Las palomas. Entonces creo que este tiempo que vamos a pasar aquí con Omar y con su papá va a ser muy bueno para todos ustedes. Gracias por que se siguen suscribiendo al canal, ya llegamos como lo he mencionado a los 5 mil seguidores. Entonces síganle dando me gusta a los videos en Facebook, suscríbanse y activen la campanita para que sean de los primeros en saber de la información que se está compartiendo en este canal Pasión Colombofila. Pero vamos a empezar aquí con Omar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, señor Heriberto. Sí, lo que estaba diciendo es verdad, que andabas de encubierto. No, no, no. Porque el tema de tu papá fue quien inició, ¿cómo fue que iniciaron con esto que es la colombofilia? Mira, hace ya bastantes años, cuando yo creo que yo he andado por ahí de 5 años, mi papá llegó a tener palomas, pero eran entre de fantasía y un poquito de corrientes ahí por ahí. Y pues nosotros de chiquito nos gustaba verlas, después él las quitó. Y ya por ahí de 1997 a mí y a mi hermano nos llama otra vez la atención las palomas y nos nace la espinita por volver a tener. Y pues aquí mi papá nos apoya. Y ya empezamos a conseguir palomas, ahora sí que a veces en palomares, a veces en el baratillo. Y así nos hicimos, empezamos otra vez. Ya para el 2000 empezamos a competir ya oficialmente en el club casi como novatos. Y como la mayoría en la categoría B. Ahí empezamos al telefonazo y ya por ahí del 2004 ganamos una ruta adulta y nos suben de categoría. Nos dan nuestro reloj mecánico y nos suben de categoría. Ya en la categoría de experimentados. Entonces básicamente pues la espinita mi papá nos la puso desde muy pequeños. Y el por qué Heriberto Vizcarra era porque él era el que daba la cara, el que él preguntaba cómo se hacía, qué teníamos que hacer, que nosotros no sabíamos nada. Entonces él era el que andaba... ¿Cuántos años tenías? Bueno, en el 97 estoy hablando que yo tenía como unos 13 años. ¿13 años? Unos 13 años. Entonces ahí todavía no tenías pensado que ibas a ser veterinario o ya desde ahí... No, todavía no tenía pensado que ibas a ser veterinario a raíz de lo que me gustan las palomas. Y que siempre hemos sido muy animaleros. Dije, bueno, pues no estaría mal también estudiar veterinaria y me va a servir también para lo de las palomas. Y a partir de ahí lo decido ya. Ya ahí fue cuando empezamos a... Empezaste ya a enfocarte pues al tema de veterinaria. Sí, al tema de veterinaria. Y entonces ya traías experiencia como colombófilo, ¿no? Sí, sí, como colombófilo. O sea, ya cuando estabas viendo la parte teórica que puede decir de un ave y todo eso. ¿Qué fue lo que más te impactó en algún momento en tus clases, por ejemplo, en ese sentido? Que llegaste tú y que dijiste, no manches, o sea, esto hace la paloma o ve su riñón o ve lo que sea. En ese sentido, ¿tú qué has vivido eso? ¿Qué nos puedes comentar? Pues a lo mejor la eficiencia de una paloma para recorrer tantos kilómetros. O sea, la eficiencia de su metabolismo para lograr venir de 800 kilómetros con tantas horas de vuelo y que lo soportan. Pues la verdad que es algo impresionante. Y eso pues va de la mano con un cuerpo que funcione muy bien, con órganos, todo eso. Y para que eso se mantenga, por ejemplo, tú con tus palomas reproductoras, ¿les manejas algún tratamiento? Mira, yo las... O tratas de hacer algo ya, como se puede decir, como un calendario anual, no sé. ¿De qué manera manejas esa la salud con tus reproductoras? Mira, yo las palomas reproductoras básicamente manejo vacunación de Neocastle, la manejo dos veces al año y me gusta mucho vacunarlas en octubre, incluso a mediados de octubre ya estoy a punto de vacunarlas para ponerlas listas para la reproducción. A mí me gusta empezar en diciembre la reproducción. No medico mucho las palomas, al contrario a lo que pensarían muchos porque es veterinario, la verdad es que no me gusta medicar palomas casi. Entonces las reproductoras casi me las traigo así todo el tiempo. Eso sí, una muy buena alimentación todo el año, nada de que les voy a dar maíz porque no están criando, maíz porque no compiten. No, su buena alimentación todo el año. Cuidar mucho la pelecha porque la pelecha es... Si tú logras una buena pelecha, logras palomas más fértiles porque es una renovación del aparato reproductor, la pelecha como tal. Entonces, si hay una buena pelecha y cuidas mucho eso, va a haber palomas más fértiles y sus hijos también van a ser más sanos. ¿Tres cosas claves para esa que mencionas de la pelecha para que se mantenga? ¿Tú qué consideras que son? Muy buena alimentación. ¿Buena alimentación te refieres a que tenga los carbohidratos que debe de tener, las proteínas, todo eso? Sí, hablando de proteínas, carbohidratos, grasas, que estén equilibradas y nunca tenerlas restringidas. O sea, de que ahora vas a comer poquito porque no haces nada. O sea, a mí me gusta que coman bien, que la paloma quede satisfecha y que así te sea todo el año. Que sea así todo el año. ¿Y con eso no tienes el problema que luego ponen mucho las hembras o no importa? Ponen bastante, ponen bastante, la verdad que sí. Pero la verdad que yo así lo he hecho siempre y me ha funcionado. No me trae mayores problemas en la cría. De que ya no quieran poner o algo así, no me trae mayores problemas. Al contrario, logro palomas fuertes, sanas y con mucha vitalidad. Oye Omar, ya hablando de los reproductores, los papás de la campeona, que es una hembra la que ganó este vuelo de Santa Clara. Los papás, ¿qué línea traen? Bueno. Tú tienes ya un cultivo, sigues adquiriendo palomas. ¿De qué manera manejas esa parte de la sangre en estas palomas? Bueno, mira, esta paloma viene de por una parte, por el lado del padre. Viene de con Lalo Fernández. No tengo su pedigree, pero al platicar con él, él me dice que trae un poquito de la sota de oro, que él le llama, con unos Jansen, que él trajo importados. No recuerdo qué año me dijo, pero los trajo importados. Es hija de ella, de ese macho. Y por el lado de la madre son una hembra banlú, que traigo de con Jera García, que realmente me ha dado, es una de las palomas que mejores resultados me ha dado en cuanto hijos buenos. Ahora sí que de lo de con Jera García, pues estoy agradecido con él, porque casi todo lo que he traído de con él, me ha funcionado. Traigo person, traigo varias líneas de ahí, y me han funcionado muy bien. Y ya, una que otra de amigos, unas que les compré a ustedes, y de ahí me echo un poquito de palomas. ¿Cómo hago la selección? Paloma ganadora con ganadora. A mí no me gusta hacer líneas. Siento que no estamos preparados con la sabiduría de genética como para crear una línea. Yo no creo mucho que estemos preparados para eso. La genética es muy complicada. Incluso para mí, siendo veterinario, y que la estudié, se me hace demasiado complicada como para llevar un cultivo. Yo trato de paloma ganadora y ganadora, ganadora y ganadora. No busco más. ¿Y desde cuándo tienes manejando esta línea, por ejemplo, los Van Loo? Los Van Loo me llegaron por ahí del 2013, si mal lo recuerdo. 2013. Siete años manejándola. Siete años manejándola. ¿Y ya tienes familia que ha ganado, no sé, ya tengo varios hermanos de esa paloma, o medios hermanos, que han figurado muy bien. Ya terceros metropolitanos, cuartos. La verdad que han sido palomas muy consistentes. ¿Los papás son ya muy grandes o son jóvenes? No, la mamá de ser 2012 y el papá de ser un 2014, creo, 2014. ¿Ya habías hecho esta pareja? No, primera vez que la hago. ¿Y qué fue lo que te motivó a hacer esta pareja? Mira, ese macho realmente llega de un palomar que se llama Don Charlie, y ese palomo a ellos ya les había dado un campeón en 600 kilómetros, y creo que por ahí segundo metropolitano, y yo lo fui, se los ofrecí y les compré ese macho porque yo había visto que les había dado. Entonces, lo primero que hice fue traerlo y créarlo con mi mejor hembra. Dije, mi mejor hembra con un macho que ya está probado, que ha dado, y pues resultó. Es lo que te hablaba de decir, lo mejor con lo mejor, lo mejor con lo mejor. ¿Y cuántas palomas tienes? ¿Cuántas hembras? ¿Cuántos machos? ¿Cuántas parejas haces? Mira, hablando de reproductoras, andan por ahí de unas 30 hembras, 30 machos, no me gusta pasarme de esos números, y de voladoras, pues pichones, ahorita traigo como 105, y palomas adultas, que son de vuelo, más o menos unas 25, 27. Bueno, pues sí tienes... Sí, bastantes. Bastantes palomitas para entretenerte aquí, ¿no? Sí, bastante. Unas limpiadas sobre todo, ¿no? Eso es lo que cuesta trabajo, las limpiadas. Sí, bueno, Omar, y cuéntanos cómo es que lograste este campeón, porque, pues obviamente campeón, y a la siguiente segundo, las palomas, como lo decía, andaban bien. ¿Qué fue cosa clave para que pudieras lograr este campeón? ¿O qué nos puedes compartir desde tu punto de vista médico, y desde tu punto de vista como colombófilo, no? Si no fueras médico. Sí, mira, del punto de vista médico, pues una de las herramientas es la salud. Pero la salud no la enfoco nada más en ir con el médico y que te diga, tiene bacterias, tiene parásitos, y tiene virus, y tú tratar. No, lo veo como más amplio. Una salud yo la veo como desde instalaciones, desde no tener sobrepoblación de palomas, desde una selección de palomas enfermizas. O sea, yo trato de quitar todo lo que son palomas enfermizas. ¿Cómo es una paloma enfermiza? Son las palomas que al mínimo estrés, por ejemplo, empiezas a dar carretera, se enferma. Empiezas a criar en la jaula y también se enferma. O simplemente de que las empiezas a banderear poquito, o a forzar en el vuelo, y también se enferma. Yo todo ese tipo de palomas las trato de quitar, quitar por lo mismo, porque como no me dedico mucho, me gusta más bien la selección, hacer una selección a base de palomas sanas. Incluso a veces no me importa mucho que sean palomas muy ganadoras. Me importa, o sea, pueden ser muy ganadoras, pero también que sean sanas. Porque si son muy ganadoras, pero las tienes que mantener con antibiótico tras antibiótico, tras antibiótico, a la larga van a ser problemas que van a declinar, que van a dejar de figurar tarde o temprano. El día que agarren resistencia a los antibióticos, pues va a haber también una baja en tu paloma. Entonces yo todas esas palomas las trato de eliminar. Las aparto. Las aparto. No solamente las voladoras, sino los papás. También reproductoras. Reproductoras también. O sea, lo ves en los hijos, o sea, por lo regular repite. Otra vez la hija de fulanito, son de las que se estresan. Entonces te vas hasta allá para, si identificas que es desde la mamá o el papá, ¿sí lo has hecho también eso? Sí, también. O sea, y paloma reproductora como tal, que una paloma en la postura tuvo retención de huevo y aunque sea muy buena, lo más seguro es que al siguiente cría va a volver a pasar lo mismo. Entonces, estar teniendo problemas con ese tipo de palomas no es práctico porque es estar medicando, es estar tratando. Y te digo, a la larga vas a lograr resistencia a antibióticos y muy a la larga una baja en tus palomas, en tu vitalidad de tus palomas. Así lo veo yo, por lo menos. Ok. ¿Y qué más fue lo que estuviste manejando para, pues tú pudiera decir en la semana del campeón, pero la verdad no creo que lo que hiciste en la semana fue la parte clave o tal vez fue el broche de oro, ¿no? Pero todo lo que hay detrás, ¿sí decías la salud como la parte médica? La parte médica. ¿Qué más pudieras compartir? La parte de entrenamiento, así como a mí no me gusta mucho carreteriar ya en la ruta, yo trato de hacer que las palomas aprendan antes de la ruta, que ahí es donde las agarro y les doy bastantes sueltas, pueden ser hasta 30, 40 sueltas, aunque sea aquí cerquitas, 30, 40 kilómetros. Me estanco un poquito en esa distancia porque veo que ahí es donde tienen mucho problema las palomas. 30, 40 kilómetros, hasta que veo que no se me vienen bien de ahí, ya le aumento un 60 y ya las integro a las camionetas de entrenamiento para que también empiecen a... O sea, con lo que me dices, ¿tú arrancas un mes o un mes y medio antes? Más o menos un mes y medio antes, pero con sueltitas... ¿Tanto pichones y en adultas? En adultas no, en adultas realmente dos semanas, es lo que doy de carretera. Dos semanas antes del primer concurso y ya después doy carretera, pero las voy viendo si lo necesitan o no lo necesitan. ¿Y qué es lo que ves y qué necesita y qué no necesita? Pues dependiendo las carnes, la fatiga, que traigan las palomas. O sea, si yo abro mi palomar para que salgan a volar y las palomas, de lugar de salir, se regresan, pues me están indicando mucho que la paloma está cansada, el estado de ánimo, la paloma erizada en sus palomares, todo eso me indica mucho para decir, está cansada, ahora no vas a carretera y vuela en palomar. Lo que decías de las pieles, sobre todo los que van iniciando, ¿no? Así como tú ahorita decías, acá mi papá era el que preguntaba y esto, pues tal vez hay alguien que no sabe esto que tú estás diciendo. ¿Dónde en las pieles? ¿Qué ves para una paloma? ¿Sabes que esta sí la mando a carretera, esta sí o no la mando? Bueno, veo mucho el color, el color de la piel, por un decir, palomas que vienen muy, muy incolor, muy morado, tirándole a guinda, por lo regular son palomas que les hace falta grasa corporal. Entonces, si no tienen grasa corporal, son palomas que están desgastadas y que se van a perder o no van a aguantar los kilómetros de venir haciendo ejercicio. De lo contrario, una paloma que está bien de carnes, pues tiende a ser un color, un rosa mexicano, no muy caspuda, que nos indica que a pesar de que tiene grasa, tiene poca, pero no en un exceso como para que se atrase o para que esté pesada. Entonces, básicamente eso es lo que veo yo en las carnes. Ok, ya dijiste que en la carretera, pues no manejas tanta en adultas como en pichones antes de iniciar y durante la semana, ¿las que se dan normalmente en las camionetas? No, unos dos carreterazos, un corto y tienda, un corto y un largo. O sea, por lo general el corto son los martes, el largo los jueves. El corto andan como en 60 kilómetros, el largo hasta 120. Sí. Más o menos es lo que... Sí, sí, es lo que manejo el... Sí, lo que manejan casi todos los de... los de las camionetas. Tú también es lo que manejas. Sí. Muy bien. Y en cuanto al vuelo en el Palomar. Mira, y yo... yo dejo... mucho al... mucho al... al verlas. Te digo, si me salen muy alegres, muy... a una velocidad muy... muy rápidas, puedo dejarlas volar lo que ellas quieran. Pueden volar a veces hasta una hora, hora y media. Pero si yo las veo que traen un desgaste muy fuerte o que las palomas andan muy lentas, a veces a los 15 minutos les puedo hablar. O sea, eso... eso dependiendo. Yo como los veas, muy cambiante. no te puedo decir tanto tiempo porque... porque eso es como yo las vea. O sea, no manejas un sistema que de si son 30 minutos, 30 minutos... Tú como la... si son 5 minutos y la paloma quiso 5... Y la paloma quiso 5... Ahí la bajas y... Las bajo y... Las bajo y veo por qué. Veo qué tiene, cómo come, qué... qué puede estar pasando con ella por lo que no más bajo... Tres cosas claves para identificar eso que estás diciendo. O sea, para descartar, por ejemplo, una paloma que esté mal. Sí. Es lo que te mencionaba hace rato. O sea, una paloma que... que está en sus paraderos y que no... no quiere bajar, que está erizada, que trae... que trae carne, como te decía, colores muy guindas, que no quiere salir a volar, que le pones la tina de baño y no se bañan o... o todo ese tipo de cosas. Te digo, es observación. Sí, o sea, lo digo para... Sí. Repito, los que van iniciando, que esa observación que nunca lo han visto tal vez, entonces, si ya lo empiezan a ver, se van a ir dando cuenta y ya después se te hace común, ¿no? Sí. Ya entrar al palomar, identificar tus palomas y poder... Ahora sí que... anticiparte, prevenir que si identificaste una paloma que estaba... un poco mal, la partes o le hagas un tratado especial a que si no la ves y te infecta todo el palomar, ¿no? Todo el palomar. Entonces, es muy importante la observación. Y acompañado también de... de a veces apoyarse de un médico en tanto que les haga alguna muestra o algo, o sea, tratar de quitarnos esa idea de medicar sin saber, porque eso... O sea, está para uno, ¿no? Para uno, o sea, porque hay medicamentos... No te automediques, de ahí va. Sí, hay medicamentos que de lugar... algún antibiótico que en lugar de animarte una paloma te la intoxica, te la intoxica, o sea, entonces, hay que tener la costumbre de asesorarse con alguien, más que todo. ¿Qué son las enfermedades más comunes que has visto en tu tiempo ya como colombófilo y que, pues ya lo platicamos, en el trayecto estudiaste? ¿Qué enfermedades? Mira, en pichones... Que debemos de poner así como que énfasis o atención. En pichones, yo lo que he notado es una gran problemática sin las palomas que me llevan a consultar a tricomonas, ¿eh? Yo creo que un 80% de los palomares de aquí de Guadalajara tiene una problemática muy fuerte en tricomonas y que es el coco de la mayoría. A la otra, pues en pichones que también es el embuchamiento, que se acaba de descubrir que es un retrovirus y no un adenovirus como tal. Es un retrovirus. ¿Qué es un retrovirus? Es otro tipo de virus, pero... pero no es el adenovirus que todos pensábamos que es el adenocoli, ¿no? Se acaba de hacer un estudio ahí en Alemania y acaban de descubrir que es otro tipo de virus y no el que pensábamos. ¿Cómo lo hicieron? Pues muestrearon varias palomas y descubrieron que muy pocas traían ese adenovirus y traían más bien el retrovirus. Esas que presentaban los síntomas de vómito, como se nos... el embuchamiento, todo eso, las empezaron a muestrear y se dieron cuenta de que no era realmente un adenovirus, como lo pensábamos. ¿Y es como para hacer una vacuna o simplemente un estudio? Incluso en Europa ya hay vacuna para eso. Para eso, para el embuchamiento. Allá ya hay vacuna. Aquí, pues, lástima, pero los laboratorios no se han interesado mucho. ¿Tú que eres médico, ¿por qué crees que se deba a que si antes no se embuchaban, hoy se embuchan más seguido? Por lo mismo que se han traído palomas importadas y como allá sí existía ese problema desde hace mucho tiempo, pues, lo fuimos trayendo aquí a los palomones. Pero, por ejemplo, se viene la pareja, si la pareja, por decirlo, ya está infectada, ¿infecta al pichón? Es que algunos son portadores. Sí. ¿Así puede suceder eso? Sí, puede suceder. Son portadores. O sea, que tú trajiste la pareja de allá, internamente, no sabes qué puede tener, trae un virus que te lo puede, pues, como ahorita, Sí, sí. Coronavirus. Sí, coronavirus. Que no sabemos y ya al rato todos contagiados. Sí. ¿Sucede igual? Sí, sucede prácticamente igual. Son portadores y ya aquí cuando tú empiezas a sacar hijos, empiezas a ver esa problemática. Ya cuando los sometes a un estrés, al estrés, si se fijan, cuando casi siempre esto pasa cuando las empezamos a encestar ya en las camionetas, que no venían acostumbradas a eso y las metemos de un jalón y empieza a pasar eso. Entonces, una de las formas de evitarlo podría ser acostumbrar a nuestras palomas con mucha anticipación a que estén en ese tipo de jaulas y a que estén, a que puedan durar bastante tiempo en ellas para irlas acostumbrando, como lo hacen varios palomeros. Ok, o sea, que la paloma lleve el mínimo estrés sería una de las prevenciones. Sí, una de las, más bien que vaya acostumbrada a ese estrés, o sea, que tú ya la hayas enseñado a convivir con eso, pues a que tú las encierres en tu palomar, en tu cesta, yo aquí la puedo poner mi cesta e incluso hay quienes hasta una cesta parecida a la de los camiones las introducen ahí, las dejan toda la noche y al día siguiente las sacan a volar sobre su palomar y eso es acostumbramiento, van acostumbrando esas palomas. Entonces, no es un estrés, no es algo que sometes a la paloma de un día a otro, sino que lo vas haciendo de poco a poco y eso genera que la paloma no llega a esos niveles de estrés como para que la ataquen los problemas virales. Muy bien, Omar, pues ya nos has contado aquí cómo fue que manejas tus palomas en general y pues obviamente para esta campeona y posterior la es macho, hembra, segundo lugar. La segundo lugar es hembra también. También es hembra. También hembra. ¿Y son parientes? No son parientes, no son parientes. Nada que ver. Pero de las dos familias ya tienes también familia que mira, los banlú tengo más, pero de la segunda paloma que quedó campeona en el laco, esa paloma fue su primer año que la puse a criar. Fue su primer año y pues ya respondió. Realmente nomás le saqué dos pichones y una de ellas es campeona. Pues fíjate. Entonces, pues muy buenas palomas son las que maneja aquí Omar y cuéntanos un poquito de lo que estamos viviendo aquí la colomofilia en Guadalajara. Ya, pues que están viendo este video ya se dieron cuenta tuvimos una suelta con 49,143 palomas entonces, 46, perdón. 46. Entonces, pues fue algo Sí, algo no visto. Nunca antes visto, Dios me dio la oportunidad de estar ahí y fue algo impresionante al verla salir y cómo salieron tan rápido, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues un vuelo de velocidad. ¿Qué opinas acerca de todo lo que se está manejando? ¿Qué crees que puede ahora sí que salir de todo esto para la colomofilia aquí en Guadalajara? Bueno, y que en esta ruta te la perdiste, ¿verdad? Sí, ahora sí que me la perdí, pero ya estaremos en adultas. Bueno, para mí es, pues es muy bueno, yo pienso que ya se habían tardado en hacer esto, me está gustando cómo está trabajando la, la nueva mesa directiva, Raúl, ahí el pollo, todos ellos trabajando la verdad que muy bien y, y yo pienso que, que va a ayudar en que, en que al ser más profesional la colombofilia, haya mucha gente que empiece a, a voltear a ver a los colombófilos y quizá que empiece a ver nuevos palomeros que se empiecen a integrar aquí a, a los clubes, viendo que, que, que ya todo es más profesional, por ejemplo, el video que, que van a hacer, que creo que un video profesional, eso puede ser muy atractivo para muchos jóvenes que quieren, que a lo mejor están indecisos entre meterse y no meterse, a lo mejor eso puede servir para que se terminen de convencer y, y, y empezar bien, pero sí, te digo, mientras más profesional, pues yo pienso que, que va a ser mejor para todos. Muy bien, y por último, un consejo para, todos aquellos seguidores de Pasión Colombofila que van iniciando en esto de la colombofilia, como médico, qué consejo les puedes dar a todos estos seguidores de Pasión Colombofila? Pues mira, como médico, te digo, básicamente la salud es un punto muy importante, te digo, no lo es todo, hay mucho más, más cosas que se tienen que hacer, pero, pero sí, te puedo decir que es de las más importantes, asesorarse, como te había dicho, asesorarse con alguien que realmente te vaya a ayudar y que no te vaya a perjudicar, porque hay muchos que le preguntamos al compadre o al amigo y a lo mejor te perjudica más de lo que te va a enseñar o de lo que te va a ayudar, no digo que todos se equivoquen, pero en cuestión de medicina, hablando de medicina, ya en cuestión de manejo, todo eso puede haber gente que sabe bastante y que la verdad está arriba de uno, pero en cuestión de medicamentos, de todo eso, acercarse a alguien que es el profesional, que sirve realmente. Pues ya vieron, entonces, si tienen alguna duda y está dentro de sus posibilidades, no es más que preguntarle al experto, uno de ellos está aquí, Omar, que ahora sí que se pone su traje de médico y analiza sus palomas y luego se quita ese traje y como colomófilo dice, ¿por qué mis palomas traen todo esto? Sí, sí, sí. Y pues bueno, como bien dice, la salud no solamente es lo que se está haciendo para la ruta, sino es integral, ¿no? Sí. Todo lo que conlleva a las reproductoras para que realmente toda, ahora sí que todas las palomas del palomar en general se encuentren en esas condiciones, ¿no? Sí. Bueno amigos, pues no me queda más que seguirles agradeciendo porque se suscriben al canal, síganlo haciendo, activen la campanita, denle me gusta, la página en Facebook en este video y pues ya saben, dejen sus comentarios si tienen algo de duda o cualquier cosa para seguir preguntando a los siguientes campeones. Sí. Omar, gracias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video con otro campeón. Vemos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!